Música Protección Civil Municipal informó de las afectaciones que dejó el Frente Frío número 56 y las lluvias puntuales que azotaron la región este miércoles 12 de mayo. La información inicia con 29 colonias con problemas de anegamientos entre las que se encuentran La Revolución, La Lagunilla, Rubén Pabello, 21 de marzo, Arboledas del Tronconal, Constitución del Sumidero, Maver, Casa Blanca, Rafael Lucio, Bugambilies del Sumidero, Las Minas, Floresta, Fraccionamiento Lomas de Santa Fe, Culturas Mexicanas, Tabasco, Rafael Hernández Ochoa, Fredepo, Ébano, Veracruz, Vasconcelos, Marina Nacional, Lázaro Cárdenas, Vicente Guerrero, Campo de Tiro, Fraternidad Antorchista, El Castillo, Santa Bárbara, 26 de agosto y Lomas del Seminario. Asimismo, reportan que las avenidas en donde hubo anegamientos fueron Lázaro Cárdenas, Encanto, Américas, Independencia, Arco Sur y Boulevard Yanga. Protección Civil Municipal también reporta la tensión de 48 casas habitación que resultaron afectadas por inundación. En tanto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa informa sobre cierre y reanudación de presas que abastecen a la capital del estado y que continúan suspendidas este jueves, en especial la del Castillo. Se más avisa que habrá distribución hidráulica alternativa en zonas con desabasto, por lo que suspende la guía del tandeo de manera temporal para implementar otros servicios. Y retomar la guía una vez regularizado el abasto. Las suspensiones de los tanques efectuadas este miércoles propiciaron que se dejaron de captar miles de litros por segundo, por lo que el día de hoy el monitoreo matutino de los tanques que abastecen a la ciudad reporta que los tanques de Encanto, Francisco Villa, Juan Sebastián Bach, Guerrero, Zona Alta 2, Foviste y Niño Verdido, están pasando agua. Sin embargo, no es suficiente para que abastezca a las colonias de la parte alta y solo se llenan las partes bajas. Cuando éstas se abastecen, ya empiezan a liberar esa carga para que el tanque tome nivel y pueda abastecer a las partes altas. En tanto, los tanques de Cumbres, Araucarias, Arenales y Margaritas 1 se encuentran vacíos. Los tanques del Ferrocarrilero, Valle Rubí, Margaritas 2, Lomas de Santa Fe, Zona Alta 1 se encuentran a un cuarto de su capacidad y a la mitad los tanques Praderas y Lomas Verdes. Llenos se encuentran los tanques Paso Ladrillo, Las Fuentes, Mérida, Toluca 1 y 2 y Zona Media. Hoy se continúa la atención con personal y maquinaria a resumideros e infraestructura hidráulica de alcantarillado y drenaje sanitario en colonias Arcosur, Unidad y Progreso, Revolución y en las vialidades reportadas ayer con inundaciones, así como en la calle Bravo del centro de la capital, en donde atienden socavón por tubería con 12 pulgadas deteriorada, la que será sustituida en dos tramos sobre la calle Bravo de la colonia centro, casi esquina Morelos, por lo que se le solicita a los automovilistas para utilizar vías alternas. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.